Hola inquietos y bienvenidos a Inquietas para ahora, yo soy Valentina Maestre y creo que hoy vamos a hacer el último el último video del año mostrándoles mis compras literarias, quedate conmigo hasta el final la verdad es que primero esto va a ser súper largo porque he comprado muchos libros que no les he mostrado y como vieron en el fondo ya arreglé mi librería y para mí fue un desastre como tener que bajar todos los libros y los nuevos que he montado, Alejandra, te odio, y los nuevos que he montado y por eso fue como que hice algunas modificaciones en la librería, espero que les haya encantado el butcher tour porque lo hice con mucho amor y espero que se queden conmigo hasta el final porque al final hay una sorpresa preciosa que me gustaría que la compartieran conmigo porque me hace muy feliz, solo me hace muy feliz y no quiero como alargarme que creo que lo más probable es que de este video salgan dos videos pero espero que no pase todo, este va a quedar súper largo porque son muchas compras y a mí me gusta hablar de los libros con ustedes, comencemos el primero es El despertar de la sirena de Carolina Tujar ¡ay por Dios! creo que este fue uno de los libros que ustedes vieron en el video de, vamos de compras y no compré promoción dos propias, no se los había mostrado se me hace realmente precioso, todo lo bueno es nuevo ya voy por la mitad, ya lo estoy acabando, lo amo pero hay cosas como que no me cuadran y de eso lo haremos después pero no me parece precioso, además tiene algo que yo adoro de los libros y es algo que yo soy muy feliz haciendo y es como pasándole el día de la del libro, me parece maravilloso la primera nueva que hice fue El nombre del viento la verdad es que este libro ya no se consiguió en Colombia y cuando lo vi en la librería dije como ¡Tengo que llevármelo! y me lo llevo, gracias a Dios tenía la plata y lo compré de una porque no solo me han dicho que este libro es buenísimo lo único que no me gusta, para ser sincera, es que esta es edición de bolsillo no me gustan tanto las ediciones de bolsillo pero yo dije... peor es nada, entonces lo compré además que me parece que es súper gordo y estoy pidiendo a pensar bien de los libros gordos me parece que cuando hay un libro gordo es porque está bien escrito y bien hecho ¿qué decepción es a la regla? se encuentra sombra de Grey, eh, fair pero, por lo general, yo pienso viendo los libros gordos otra compra fue La mujer habitada de Yoconda Belli ¡ay! si ustedes supieran cuánto amo Yoconda Belli sabrían que para mí ¡ay! les tengo que evitar el precio lo siento sabrían que para mí es maravilloso tener este libro porque pues no tenía nada de Yoconda Belli en mi biblioteca yo la amo, me parece precioso, me parece precioso en su escritura los análisis que hace de la realidad, me encanta muchísimo Yoconda Belli y lo que tenía lo había leído de la biblioteca y que no está mal, a mí me encanta ir a la biblioteca pero a veces es súper lindo tener un libro de una autora que tú amas tanto voy a ir acá de mí creo que no tengo que decir mucho de este libro les cuento como inferencia, como secretico que yo este libro lo había empezado a leer cuando estaba en noveno grado yo no sé qué pasó que lo dejé por la mitad pero de alguien que nunca me voy a olvidar es de Dimitri creo que ese es uno de los personajes más sartes que he leído y tampoco me voy a olvidar de la princesa Basilisa me parece que es una mujer preciosa me parece que es súper tierna entonces quiero terminarme de leer este libro rápido a ver si vale la pena continuar la saga porque eso es lo que me está pasando me estoy llenando de sagas y trilogías y a veces no son tan buenas y siento que pierdo mi tiempo si las leo así pero yo sé que a mí Bambi Academy me va a gustar porque yo amo amo con locura a los vampiros esta preciosura que ustedes lo vieron también cuando me fui de compra que es Fangirl la verdad es que ya estos libros en Colombia en español hay muy pocos bueno, y quiero que noten esto para mí como tocar el relieve de los libros de las portadas es algo precioso o sea, siento como mucha felicidad y creo que eso me pasa con este libro además que este libro me lo recomendó un saludo por cierto Adriana si estás viendo este video este libro lo compré por ti porque creo seriamente en tus recomendaciones y Adriana es una amiga con la que compartimos libros bueno, cuando llegamos en el colegio ella me recomendaba mucho este libro y por lo general los libros que le gustan a ella me gustan a mí o las cosas que le gustan a ella me gustan a mí y eso lo hace más interesante yay Will Grayson and Will Grayson la verdad es que este libro me lo quiero leer muchísimo primero porque ya me he leído como pueden apreciar acá bueno, no sé si lo alcancen a apreciar porque la cámara no sé si ya está allá pero tengo casi toda la colección de John Green y cuando me compré este libro fue como ¡lo voy a terminar! y solo me falta leche blanca de John Green espero que por ahora no saquen más libros porque tengo mucho que leer y yo soy una fan por decirlo de algunos no, en realidad soy muy fan de John Green y entonces estoy muy feliz de tener este libro además que me han dicho muy buenos comentarios de este libro quiero mostrar la belleza que compré este libro no tengo que decir mucho no, en realidad tendría que decir mucho pero en este momento no tengo que decir tanto y los hijos de los días de Eduardo Galeano este libro yo lo llevo por la mitad porque después no sé qué de las bibliotecas si vieron el video de lo que saco de la biblioteca lo pueden ver y pueden ver un poquito lo que dije todo el mundo sabe que yo amo a Eduardo Galeano es uno de mis escritores favoritos y creo que eso no va a cambiar durante mucho tiempo y creo que este libro también me ha roto el corazón mucho por eso en vacaciones espero terminarlo para hacerle la video reseña que quiero hacer un video especial sobre Galeano porque pues me encantan Memorias de un amigo imaginario la verdad es que de este libro es como de esos libros que compras a tiendas pero sabiendo que es muy probable que te guste y sabiendo un poquito del libro y lo que pasa es que este libro lo han recomendado mucho por muchas partes que sigo y yo dije estará bueno porque siento que es de la misma línea de las ventajas de ser invisibles y entonces dije como si me gustaron las ventajas probablemente me guste este pero ahorita que bueno cuando lo compré no sé qué porque uno compra con fiebre o sea yo soy de las fiebrosas que cuando tiene plata compra el libro no le importa lo compra y ahorita leí la video reseña perdón leí la reseña no he visto video reseña por cierto nota mental tienes que ver la video reseña de este libro para ver qué tal es y creo que me va a destrozar el corazón porque en la reseña dijeron algo que no me gustó tanto entonces dije como va a ser triste y sé que va a ser muy triste les muestro crónicas lunares cinder la verdad es que confesión fangirl y es que quería mucho este libro mucho mucho y ya no lo veía ya no los conseguí entonces cuando fui a la librería y los vi dije me voy a llevar los dos de una vez porque los necesito leer y es que es como una distopía de los cuentos de ah está cinder y está scarlet y entonces dije como lo voy a comprar de una vez y sé que me van a gustar y espero que me gusten porque fueron muy costosos la verdad espero que me gusten y como dato especial me parece que las portadas son preciosas me encanta que sean plateadas me encanta que tú o sea el relieve y ya he dicho mucho en este video que me encantan los libros con relieve pero tengo que ser sincera el otro libro es Harry Potter y El legado maldito la verdad dije como no fui tan fiebroso no me lo compré en inglés porque dije no me lo voy a leer porque cuando leo en inglés me pasa que soy muy lenta yo no sé si les conté lo que pasó con la soledad de los números primos cuando leí en inglés pero bueno esa es otra historia pero me parece que soy muy lenta cuando leo en inglés entonces yo dije menos quiero terminar rápido y por la universidad no lo he abierto no lo he empezado a leer pero he escuchado unos comentarios sobre este libro algunos muy negativos y otros muy positivos pero creo que la gente que hace como hacer video reseña no tiene en cuenta que esto es una obra de teatro está escrita para teatro entonces creo que eso me va a hacer mirar el libro con ojos más benevolentes no quiero ser como tan dura con el libro entonces les presento a su majestad Charbel Bukowski yo he leído de Charbel Bukowski tres libros y entre ellos La máquina de follar que es como su obra cumbre y he leído mucha poesía de Charbel Bukowski que también se les recomiendo leerla en inglés porque en inglés es como se aprecia cuando yo empecé a leer poesía de Charbel Bukowski yo no en español yo no entendía cuál había sido como ese hito que había marcado Charbel Bukowski en la literatura hasta que lo leí en inglés porque recuerden que yo soy súper empírica investigando sobre literatura me gusta leer mucho del tema sobre la literatura canónica y entonces por eso entendí muchísimas más cosas este libro es Mujeres y está en edición Anagrama o sea cuando vi este diseño dije me la tengo que llevar porque bueno le voy a explicar un poquito de qué se trata como la gomelería de los lectores bueno no sé de dónde estás tú en Colombia es como decir lo más top o lo más caro o lo más rico del mundo y esto es lo que pasa con ediciones Anagrama en editorial no creo que porque sea tan caro porque para mí no fue muy caro este libro la verdad todo el mundo dice como tienes un libro Anagrama es súper caro y el único libro Anagrama que quiero tener sinceramente es Lolita de Vladimir por eso no he comprado a Lolita de Vladimir en ninguna otra portada lo que pasa con editorial Anagrama y con estas portadas en especial es que son un ícono la verdad son los mejores por lo general cuando Anagrama saca sus libros son las mejores traducciones y ediciones y por eso son tan caros y porque las portadas son preciosas o sea algún día tendré la colección completa de los libros de Anagrama en estas ediciones pero por ahora empecemos con Mujeres de Charly Bukowski la verdad es que voy a leerme muy rápido porque cuando me trajo la foto en Instagram que si no me siguen siguen les dejo las redes sociales me dijeron como léetelo y nos cuentas a ver de qué se trata porque tengo muchos amigos que llaman a Charly Bukowski y aprovecho este espacio publicitario para mandarle un saludo a Juan Felipe Olmona quien es quien es el fan más grande de Charly Bukowski otra compra fue que viva la música de Andrés Caicedo que no lo quería destapar pero en esta casa vivo con una niña pequeña entonces eso pasa a veces y es que este libro ya lo había leído no es mi edición favorita pero es una bonita edición y la verdad lo compré para hacer un trabajo pero pues lo terminé leyendo en PDF porque no tenía la plata y después lo compré y ese fue otro cuento pero la verdad es de Andrés Caicedo y solo voy a decir en este video que amo Andrés Caicedo que amo este libro que me parece maravilloso que la playlist de este libro es una de las más recomendadas en el mundo y ya no creo que necesite más presentación que viva la música de Andrés Caicedo este libro es precioso ¿Cómo matar a Andrés Señor? también me lo leí en PDF y creo que es un mal que me está pasando últimamente me leo los libros en PDF y después compro los físicos cuando uno compra los físicos es para no quedar ciego con el PDF no sé si les pasa no sé si no les pasa déjenme en los comentarios y lo conversamos y creo que ha sido uno de los libros más bonitos e históricos que he leído en mi vida como dato especial Harper Lee era la mejor amiga de Truman Caponte que fue el que escribió Desayuno en Tiffany que ya yo les hablé de ese libro hace mucho tiempo y me leí de este libro fue por otro libro que se llama Señoras y Criadas o su título en inglés es The Help o la película que es la más conocida por todos que The Help y la verdad ese es un libro precioso y yo dije si este libro que está tan bien escrito y tan bien hecho citan este libro entonces debo leerlo y yo soy así por lo general termino leyendo los libros que citan en otros libros porque siento que es muy bueno por eso les recomiendo tanto Sombra Nocturna o Persona Normal de Benito Taco mis compras que no lo quería hacer antes lo hago ahora y es Harry Potter y el Caliente y Fuego y Harry Potter y las Reliquias de la Muerte para los que no sepan yo me leí estos libros en la biblioteca de Santa Marta que era donde yo vivía y estoy destapándolas con ustedes porque quiero hacer algo especial pero mientras tanto les sigo contando y el último libro o sea las Reliquias de la Muerte me tocó leer un pdf porque no estaba allá para mí tener estas portadas en estas ediciones es muy significante porque ya no se consiguen en Colombia todos saben y todos se los he hecho ya no se consiguen en Colombia y ya pueden conseguir las otras menos las de la Reliquia de la Muerte cuando la encontré en la librería dije me los llevo me los llevo ya y son súper caros este me costó 98 mil pesos o sea no sé a este punto valga la pena pero por ahora no voy a llorar no voy a decir nada y por ahora solo tengo estos dos libros de Harry Potter si hay un alma piadosa y cariñosa ay miren esto ay no yo soy de las que disfruto haciendo el sonido porque es tapadura en serio y todavía huele nuevo yo a moler los libros nuevos de siempre y los viejitos también y bueno a moler los libros porque se me hace re lindo entonces tengo un alma caritativa que estoy viendo en este video me refiero a mi mamá a mis papás a mis amigos quieren ayudarme a completar la colección de Harry Potter no me pondría para nada triste la colección en esta edición edición tapadura porque ya lo he explicado mil veces a mi familia y no lo entienden porque me dicen como pero se puede morar el otro y yo no yo quiero la tapadura y creo que igual esto va a ser de los libros que me va a tocar comprar a mi todo lo que vieron los patrocinó este pecho y para terminar es un libro que no tengo ahora pero lo compré también en este tiempo fue Pedro Páramo uff de este libro voy a hacer una videoreseña especial porque la gente siempre me dice como Pedro Páramo es re aburrido o muchas cosas sobre Pedro Páramo y muchos mitos que quiero como explicar en video pero la verdad es que me encantó ese libro soñé mucho con ese libro si soñé los que ya le dieron el libro se imaginan que soñé y no me queda más que decirles que no se les olvide ser curiosos revoltosos y por supuesto siempre cuestionamos todo que espero verles en un próximo video que me comenten en los comentarios y se me está olvidando algo súper importante el 25 de diciembre Inquietas Palabras cumple un año y para celebrarlo voy a hacer dos videos especiales respondiendo preguntas literarias preguntas que ustedes tengan sobre la literatura concreta sobre por ejemplo me pueden preguntar cuál es la diferencia entre realismo mágico y real maravilloso o preguntas que simplemente me quieran hacer puntuales como cuál es tu libro favorito o qué libros recomiendas para primeros lectores entonces los invito a que entren a twitter o me dejen en los comentarios con el hashtag un año de inquieta que va a aparecer por acá y se lo voy a dejar en la cajita de comentarios también para que y en facebook también pueden comentar en la publicación que hice todo lo que quieran saber creo que voy a responder 30 preguntas 15 y 15 en cada video si las preguntas son muy extensas serían 3 videos cada uno de 10 preguntas y espero que me apoyen espero que les guste esto espero que se apuren y las hagan rapidito porque quiero montarla precisamente en esos días para celebrar un año de inquieta y que también me dejen en sus comentarios que les parece que es increíble que ya haya pasado el tiempo tan rápido y ahora si me despido y espero que se hayan quedado hasta este momento del video porque va a ser muy largo chao